Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Y ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si ahora el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor renacerá No sufras más Verás que pronto volveré Verás que pronto volveré Y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Que tú me das Y volveré Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor renacerá Y nuestro amor renacerá Y lo que te allez Gracias.